En la lucha grecorromana están prohibidas las trompadas, pero si uno sabe, con una sola toma le puede partir el cuello a alguien. Si riendo bien el examen de tomas voy a luchar al comunicaciones por el campeonato. ¡Oye! Lucha con examen no sabía que había. ¿Te preparo la particular? ¿Vos qué sabés? Un montón de exámenes hay que dar. Si riendo libre me recibo. ¿Qué es eso? Me voy a comer. Así pasan los días. Y yo desesperándote. Y tú, tú contestando. Quizás. Yo al baile del club voy de la andecita con trenzas. Yo este año ya estoy grande para disfrazarme. ¿Y vas al baile hoy? Hoy sí, domingo no sé. Nosotros tenemos mesa reservada al lado del palco. Te traje nuevo voy. ¿Te compraron? Una número 5 esa, ¿no? ¿Qué número 5 ni número 5? ¿No ves que es la de básquet? Este no sabe nada de nada. No la había visto bien. ¿Vos jugás al básquet con los pies? ¿Metes goles en el aro? Al básquet con los pies juegas. Me voy a comer. Sí, anda pollerita. Que tu mamá se enoja. A mí qué me importa. Si, total, a mí no me gusta. Rubén. ¿A vos te gusta? ¿La Miriam? Claro. No. Chiche, ¿no ves que te enfermo? Te curen, hijo de chévalo, Méndola. Volveré con ella sana y... ¡Ven! ¿Crees que te vas a buscar y te traiga de una oreja? ¡Entrás ahora mismo, no comés! Me voy a comer. ¡Vamos! Gracias por ver el video.